Famosos dibujos, jeroglíficos, estructuras arqueológicas y monumentos que incluso se encuentran entre las maravillas del mundo han sido desde hace mucho tiempo un misterio que no se ha podido desentrañar respecto a su origen. Muchos investigadores están convencidos que fueron creados en la antigüedad por una raza inteligente y extraterrestre que nos visita desde entonces. La controversia se da en muchas creaciones, pero hoy solo vamos a nombrar a 5 de ellas. Templo de Osiris Medios de transporte de nuestra época en jeroglíficos antiguos de Egipto. En el templo de Osiris, ávidos, los dibujos nos hacen preguntarnos si los egipcios contaban con alta tecnología o bien tuvieron avistamientos de naves extraterrestres. Como puede verse en la imagen, en este templo hay dibujos de un helicóptero, un submarino y una nave aérea, lo que parece un ovni. En el antiguo Egipto nada de eso, según lo que sabemos, existió. Y todo esto serían creaciones muy actuales. Círculos de cultivo o crop circles Enormes dibujos que han aparecido en campos de cultivo de todo el mundo desde hace décadas, en los 70 para ser más exactos, en el Reino Unido. Desconciertan por su complejidad y aún no se sabe quién ni cómo han sido creados. Círculos guardan una misteriosa perfección los diseños, y aparecen de un día para el otro. La mayoría son sólo apreciables desde las alturas. Pirámides de Egipto La maravilla del mundo que sigue dando pie a especulaciones por ser una de las construcciones más famosas de todo el planeta. La teoría de algunos historiadores sobre la fuerza bruta de cientos de trabajadores u obreros resulta para otros errada e improbable. Muchos creen que, como en otras estructuras antiguas, debió de usarse algún poder de fuerza de antigravedad. Stone Age El círculo mágico de Inglaterra, realizado con piedras enormes que dieron pie a una gran escultura de piedra creada aproximadamente en el año 2500 a.C. No se sabe por qué razón se construyó, aunque hay teorías que vinculan su creación con objetivos astrológicos. Otros creen que era un templo de oración o un cementerio. Moais El misterio sobre el origen de estas titánicas esculturas en la isla de Pascua no se ha esclarecido nunca. Tienen gran tamaño y están muy lejos a su cantera, el volcán Rano Raracú. Algunos historiadores piensan que las piedras pudieron ser movidas usando troncos y cuerdas. Todo un misterio. Los monumentos dan la espalda al mar y están en territorio insular alejado de los continentes. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete para ver más videos así. Te invito a que me sigas en Twitter y le des me gusta a mi página de Facebook. En la descripción del video encontrarás links hacia las redes sociales. Misterioso y plateado.